bueno saludos la gente este filtro cuando tengan este problema que lo vean que se vacía el filtro está vacío no retiene normalmente debe estar un dedo dos dedos y se bomba ensuciando va subiendo cuando tú lo veas vacío si hay una pieza que está aquí adentro en este lado se fijan la parte que dice in y en ese lado ahí dentro es como si fuera un chequecito que es como una válvula una bolita de blanca roja así o negra o cualquier color puede ser un chequecito que hay se ve por dentro lo voy a enseñar ahora eso tiene un mueble un sprint como lo quieran llamar y ese mueble como que se va rindiendo ya no está haciendo la presión que lleva y no le hace presión a la bolita entonces dice tiende a regresar si te fijas que adentro lo voy a mover con la mano por el otro lado ves que es como una bolita y tiene un mueblecito tiene un mueblecito adentro y una bolita esa bolita la empuja el mueble si el mueble está suave ya no se cae a la línea y el petróleo tiende a regresar entiende que regresa por aquí si lo ven vacío vengan aquí que es eso pueden cambiar el mueble o a veces hasta una basura puede entrar aquí y quedar calza la bola y se va a hacer dice ahí lo saben para la próxima nos vemos